Música 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 Hola Hola novio Supongo que lo que hoy es Martes? No tanto Hoy es nuestro Aniversario Ay caramba Oh lo se Como podria olvidar Hice una reserva En un restaurante muy bonito En serio? Si Yo recogiera En una hora Te amo Adios Ay caramba Música Que de mi sea tu alma soñadora Esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que sepan Ay Tengo que hacer una reservación Hola Hola Si ¿Puedo hacer una reserva para dos? Lo siento señor No tenemos reservaciones Gracias Jorge Hola Necesito su ayuda Si Necesito una cena muy especial Para mi novia Si No problema bro No 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 Poner en esta venda De los ojos Ser un sorpresa A Esto es para nuestra cena Si Ve, ¿te gusta? Sí. ¿Qué tipo de comida tienen? El beefsteak, la langosta. ¿Eh? Tal vez, yo no sé. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos al McBonito. El especial de hoy es los McNuggets y la hamburguesa con queso. ¿Qué quisieran retomar hoy? ¿Quisiera agua por favor? ¿Usted? ¿Quisiera? Limón. Limón, ahora por favor. ¿Quién? ¿Se le haces con el palo? ¿Qué? Gracias. Estamos en la pérdida. ¡Sí, está bien! Ah, sí. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Y qué quieren de comer? Quisiera los McNuggets Con tapas fritas por favor Muy bien, ¿y usted? Quisiera La hamburguesa con queso Muy bien La hamburguesa con queso Aprovecho Gracias Sí, señor Me falta el gochillo Ah, perdón Sí, me falta el tenedor y mi servieta No hay problema Sí, me falta el gochillo Gracias 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 ¿Cómo está la comida? Sí, me falta el gochillo Eso es muy romántico ¿Puedo tener tu queso? ¿Puedo tener tu queso? Gracias 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 Gracias